Charo, Charo, ella está sufrida porque la llevamos allá atrás, Charo, mírame, mírame cuando te hablo, amore, mírame, está sentimental, Charo, disfruta de tus primeras vacaciones, Charo, Charo, neighbor, ¿yo? ¡Macharo, llegamos! ¡Qué felicidad la de ella! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok Tenemos más amigos aquí y Macharo no está feliz Macharo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó mamá? ¿Estás feliz? No Ella no está feliz que tenemos más amigos Soy buena chica, tú eres la única escandalosa Sé, tú eres la mía, sé Pero yo me porto bien en la calle Yo me porto bien en la calle, ¿ok? Él anda atrás de maquiar ¡Macharo! 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 me la quieren violar ella hizo una de las apenas llegando vengo y le pregunto cuál es el número de habitación dice ella 8132 ¿verdad? y estamos aquí la puerta no quiere abrir ¿y después qué pasó? no era el cuarto ahora hay que mover para atrás porque le cruzamos ya el número así vamos, maquiaros maquiaros, esa es tu mamá ven maquiaros tú vas a hacer el tour ok esta es nuestra cocina un regalo para mí de ellos pequeña cocina claro que no voy a cocinar tú vas a cocinar maquiaros maquiaros va a cocinar amores tú la vas a cocinar a ella ay maquiaros te voy a cocinar a ti ay Dios mío ella es tan feliz tenemos aquí tenemos aquí nuestro pequeño balcón maquiaros mira un balcón para que salga a soliarte como se abre esto aquí ok uuuh espérate ok ok tenemos vecinos aquí al lado wow tenemos piscina yes allá tenemos viñero todo esto viñero y este es el balcón de la habitación macharo ven sigue dando el tour ok la habitación wow podemos vivir aquí muere verdad mira tú estás combinada con la decoración de la habitación completa mi bella ratuncel está viendo a tu mamá eh tenemos una barbie yeah sigue dando el tour te gusta ok sigamos maquiaros sigamos vamos para el baño vamos a ver que tal la mejor parte eso es lo que necesito prende esto como prende esto aquí está la luz de aquí necesito luz yes uuuh ay me duermo yo me despierta mañana ok y aquí que es oh ok toile otro espejo para los selfies ustedes saben verdad macharo hi mamá hi 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 que pasó ellos tienen una camita aquí unos tris miren un legalito para ella mira ese patino patín yeah se me olvidó enseñarle esta puerta hi macharo no se encuentra aquí te gusta mi amor si ella ella ya comió bebió agua verdad mi amor good girl desde que llegamos activa con anebre maquiaro maquiaro no nos vemos esta noche mori hi hi no puedo abrirlo tiene las uñas mojadas ok ok esto ya la puedo soplar sí ya tiene macharo baila ahí tiene cumpleaños nada bien al año anoche llovió así fue que aquí nos dieron la bienvenida gracias a mi cumpleaños pero ya el sol está saliendo porque hoy toca una ruta larga no 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 quien es ese no no ahí tenemos que tirar una foto more No siempre lo que mereces Te enseñaron lo que les parece Pero vas desaprendiendo mientras tu cerebro crece When you say now, when you say now When the truth is gonna hurt Then it might knock you down When you say now, when you say now When you realize it doesn't even matter anyhow Es mejor pertenecer que tener propia identidad Es más fácil parecerse y sonar como los demás Para qué tanto joder y defender Cuando es tu misma gente que no te quiere ver Ya después que guayate la yuque Que vienen a decir que siempre te tuvieron fe Hey, hey Tú le estás hablando el lenguaje ¿Cómo que tú le hablas? Yo te digo a ti Y esto mira como ya está loca Yo Yo ¿Tú también? Sí, yo Oh my goodness Aquí estamos llenos de uvas Que no están ni siquiera saliendo Mira qué cositica Yo te hago un cuento Si tú estuvieras grande ahora mismo Mira, mira, mira Están unos baby Estuvieras comiendo yo uvas aquí Se va molestándote No te estoy ya Se va a repetir No lo puedes entender Esas son lo del tour ¡Mira, mira! Ahora le toca celebrar con la niña. ¿Verdad, mi amor? ¡Hey! ¡Hey! ¿Sí? ¡Ay, hombre, ya no le gusta el elevador! ¡Ven, Charo! ¡Ven! ¡No te quiero! ¡No te quiere! ¡Ya! ¡Ven! ¡Ok, vamos! ¡Ven! ¡Charo! ¡Ven! ¡Voy! ¡Ah, para salir! ¡Para entrar el problema! ¡Esta mujer! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquiaro! ¡Look! ¡High five! ¡Sí! ¡Ah! 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 Tu no eres loca, tu me poste Maquillar, entra Maquillar, entra Maquillar Oh my God Ay, ay, ay Ya, Luis Ok, ay, ay, ay Ya mamá, ya mamá It's okay, it's okay, good, good Stay there Stay there Ya se siente segura ahí Ok, good, let's go, let's go No, pero pa' Sally Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es emoción Ay 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 ¡Gracias! ¡Gracias!